hola amigos de la casita de los shih tzu bienvenidos a nuestro canal un tema que es muy importante y debemos ponerle una atención muy especial es la alimentación que vamos a dar a la perra después del parto en este vídeo te vamos a dar un consejo sobre la dieta que puedes llevar durante la primera semana después del parto debes saber que por cada cachorrito que la perra está alimentando por cada cachorro que está lactando ella necesitará un 25% más de los nutrientes que habitualmente consume te darás cuenta que durante los primeros días después del parto la perra no deseará abandonar en ningún momento a los cachorros y es muy importante que ella se alimente así que este es un trabajo que nos corresponde a nosotros muchas veces escuchamos que basta darle una croqueta de cachorro para que ella se alimente ya que las croquetas de cachorro son más altas en proteína pero esto realmente no es del todo correcto esto que estás viendo es la dieta que va a consumir jackie el día de hoy esta es la croqueta con la que yo me estoy apoyando es la croqueta starter de royal canning es una croqueta especial para el tiempo de lactancia lo que te muestro ahora es un poco de carne de res cruda la carne está molida y tiene un poquito de yogur natural en este platito tengo un poco de croqueta de la que te mencioné y a esta croqueta le voy a añadir un poco de leche deslactosada debes saber que esta croqueta es muy alta en leche no es necesario si no deseas añadirle yo lo hago por indicación veterinaria ya que esto garantiza que la madre tenga una mejor producción de leche para sus cachorros aprovecho para comentarte que no tengo los derechos de las marcas que aquí aparecen ni tampoco aportaron dinero para la realización de este vídeo pues aquí estamos con jackie vamos a ofrecerle el primer tiempo de desayuno que es la carne cruda de res con yogur natural como dato te comento que cuando des de comer a la perra si ésta está en lactancia lo hagas después de que termine de alimentar a los cachorros esto le ayudará a estar un poco más relajada aquí está jackie ya está consumiendo la carne y te voy a dejar un poco del sonido de los cachorros para que veas como ella a pesar de que los cachorros están chillando se están quejando ella está concentrada en alimentarse como te pudiste dar cuenta ella estuvo concentrada en consumir la carne y esto es algo bien importante es lo que debemos realizar debemos dar una dieta que sea atractiva para la madre te darás cuenta que ella en un momento va a salir se va a hidratar va a regresar con los cachorros estará con ellos un momento los calmará y regresará a seguir alimentándose en este caso la croqueta la croqueta que le preparé con un poco de leche existen muchísimos alimentos en los cuales nos podemos apoyar durante la primer semana después del parto para alimentar a la perra no olvidemos que la dieta durante la primer semana después del parto debe ser muy atractiva para la perra recuerda que el reto es hacer que deje un momento a los cachorros y venga a alimentarse te voy a compartir algunos alimentos con los cuales te puedes apoyar para alimentar a la perra durante la primer semana después del parto podemos dar huevo carne cruda esta debe ser de res también podemos dar fruta podemos dar pescado podemos dar un poco de yogur un poco de queso recuerda que debes utilizar una croqueta que sea indicada para el tiempo de lactancia por último te comparto dos datos la porción de alimento que día ya aquí fue la siguiente de carne con yogur de 80 gramos y de croqueta con leche de 60 gramos además te comento que una perra debe tener dos tiempos más de alimentación durante el tiempo de lactancia a los que habitualmente tiene por ejemplo si la perra normalmente tiene un tiempo de alimentación en el día durante el tiempo de lactancia ella debe tener tres tiempos de alimentación un dato muy importante que debe saber es que solamente durante el primer tiempo vamos a poner un alimento extra en este caso yo utilicé la carne en los otros tiempos de comida que va a tener ya aquí solamente le voy a dar croqueta otro ejemplo si tu perra tiene dos tiempos de alimentación habitualmente durante el día pues cuando ella esté en lactancia debes dar cuatro tiempos de alimentación y algo muy importante no olvidemos que el agua que debe consumir la mascota debe ser agua de garrafón nunca debemos dar agua de la llave espero que estos datos te ayuden a llevar una correcta alimentación durante el tiempo de lactancia de tu mascota te invito a suscribirte a nuestro canal dar dedito arriba si el vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos hasta pronto